Muchísimas gracias, honorable señor presidente, señores miembros del bufete directivo, mis colegas, senadoras y senadores. Mire, presidente, el 17 de marzo del 2021 nosotros sometimos una resolución que buscaba la interpelación del señor director de compras y contrataciones públicas. Y nosotros, al finalizar el turno, queremos someter al hemiciclo el que se pueda colocar en la agenda del día por lo siguiente, presidente. Nosotros hemos recibido denuncias muy graves, presidente, muy graves, que se hace necesario que haya una explicación. Nosotros recibimos una denuncia donde dicen que se abren cuentas a nombre de proveedores del Estado con información espalza para recibir pagos a espalda de los verdaderos dueños de esas compañías y de esas empresas. Entonces, eso se hace necesario, una investigación importante. Y hay que darle la oportunidad de que el señor director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, nos pueda explicar si realmente eso es así, entonces tiene que haber consecuencias. En otro sentido, en otro orden, presidente, vaya a Carrasco para que el presidente me pueda prestar atención. En otro orden, nosotros, presidente, ya estábamos conscientes que este es un gobierno de Popis. Y aunque a mi buena amiga Ginette Burnigal no le gustaba el término, pero sí, es un gobierno de Popis, es un gobierno de oligarca. Estábamos claros que es un gobierno de parejeros, pero no sabíamos que era un gobierno inhumano. No sabíamos, presidente, que era un gobierno de funcionarios que repudian a los ciudadanos y ciudadanas pobres de la República Dominicana. Es un gobierno del dispendio. Es un gobierno que entregó cientos de millones artistas. Es un gobierno que paga cientos de millones por estudio, que paga 400 millones por el alquiler de un hotel en desuso. Sin embargo, luego que vemos que este gobierno no para el endeudamiento desenfrenado que lleva, escatima esfuerzo o quiere escatimar esfuerzo para salvar vidas. ¿Cómo es posible que un funcionario se destape diciendo que ven insostenible el programa de alto costo de medicamento? Pero es un gobierno de inhumano. Es un gobierno que no tiene respeto por la vida. Con dolor y con impotencia, vemos, presidente, como a diario publican los medios de comunicación que se dura hasta seis meses para conseguir los medicamentos. Y ahora también quieren quitarlo como si no le interesara, presidente, la vida de los dominicanos pobres y de las dominicanas pobres. Por eso hay que concluir que este es un gobierno de inhumano. Y yo le pregunto, presidente, los más de 620 millones de dólares que abusivamente se aprobaron en el día de ayer solo para comprar voluntades de alcaldes y regidores. Y parte de ese dinero no se puede utilizar para salvar vidas a través de los medicamentos de alto costo, que era un programa que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana funcionaba eficientemente. Por eso es que no le interesa qué pasa en la vida de los ciudadanos y ciudadanas pobres en este país. Qué dolor, cuánta impotencia ante un gobierno indolente como el gobierno del PRM. Presidente, nosotros estamos claros que todos los servicios en la administración pública han dejado de funcionar eficientemente. Y es una pena que hoy, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica prácticamente ha colapsado. Colapsó la seguridad ciudadana. Han colapsado casi todos los servicios. Y vimos cómo el presidente de la República, entonces, a partir de los lunes, a partir de hace dos o tres semanas, se ha encargado personalmente de ir a la Policía Nacional, que en el pasado los presidentes recibían el parte diario de las agencias investigativas, pero ahora es el presidente que va a la Policía Nacional todos los lunes. Entonces, yo quiero pedirle, presidente, que como él ha comprometido los lunes con la Policía Nacional, que los martes lo coja para ir al metro, que tampoco está funcionando, y que los miércoles vaya a las Eres porque no está funcionando el sistema de energía eléctrica en la República Dominicana. Y que a los jueves vaya a pasaporte. Los viernes puede ir a los hospitales, que no están funcionando, presidente. Los sábados puede ir al 911, que antes salvaba vida y que hoy ya no está funcionando. Los domingos, ojalá y le tome un tiempecito a obra pública para atender asistencia vial. Y cuando se le acabe la semana, como solamente le queda un año, presidente, y en el 2024 ya sale del poder, puede continuar, porque tampoco en las instancias infantiles sirve el servicio que están brindando. El programa de inglés por inmersión prácticamente colapsó. Los programas sociales es como si se tratara la caja chica del gobierno del PRM, donde se pierden todos los días cientos y cientos de millones de pesos, con lo que le están completando el combo a las reces y a los cerdos que se llevan. Pero también el presidente debe dedicarle un día a la semana, si es que le alcanza, a medio ambiente, agricultura, a compras y contrataciones, a la superintendencia de electricidad, porque, presidente, no es solamente la Policía Nacional que prácticamente colapsó, es que han colapsado todos los servicios. Y si esa es la forma que el ciudadano presidente ha encontrado para ver cómo hombre orquesta, cómo puede solucionar, entonces tiene que asignarse un día para las 190 instituciones que tiene el Estado Dominicano. A ver si en el año que le queda como presidente puede paliar el desorden que hay en la administración pública. Muchísimas gracias, presidente. Tiene tiempo para seguir escuchando. Gracias. Gracias.